Con mis días de Guamuchi me puse a hacerte un collar para decir que te quiero, no me vayas a olvidar a la orillita del río me puse a considerar y el sol estaba cayendo cuando te lo regalé dijiste que lindo siento porque ahora sí soy mujer tú tenías 15 años y apenas los 16 Ha pasado mucho tiempo, un día te volví a encontrar callas tus pulseras de oro, lloró también tu collar tu regalo me dijiste, al río lo fui a tirar Cada vez que cae la tarde y te quiero recordar me voy a orillas del río a ver las aguas pasar los pájaros me acompañan cuando me escuchan cantar nomás déjame aclararte algo que no sabes bien todo lo que sube baja lo debes de comprender y mi collar de Guamuchi entonces vas a querer